Hola a todos, espero que estén muy bien. Sean bienvenidos a otra clasificación de alta tecnología. Hoy vamos a ver las bicicletas elípticas que puedes utilizar desde casa. Pero antes de comenzar con nuestra selección, recuerda suscribirte. Activando la campana de notificación no te perderás ninguno de nuestros próximos videos. Los productos mencionados en esta lista están en la descripción. Ahora vamos a conocer cuáles son las mejores bicicletas elípticas para uso doméstico que puedes encontrar ahora mismo en Amazon. Empecemos este ranking con un producto que no te hará echar de menos el gimnasio. La elíptica BH Quantum es un equipo robusto. Se ha diseñado para un uso doméstico de 7 a 20 horas semanales. Puedes soportar hasta 150 kilogramos y cuenta con un sistema de freno magnético. Puedes controlar tus sesiones en la pantalla LCD de 5 pulgadas situada en la parte delantera de la unidad. Hay 24 niveles de intensidad y 12 perfiles preestablecidos que puedes programar en tus sesiones de entrenamiento. También puedes conectar la aplicación de fitness de tu smartphone al dispositivo, que está equipado con la tecnología iConcept a través de Bluetooth 4.0. Esta elíptica ha sido diseñada para toda la familia. Tiene una zanzada de 46 centímetros. El sistema de freno magnético es realmente silencioso. Durante su entrenamiento se medirá su ritmo cardíaco con el cinturón pectoral incluido. Los pedales son de tamaño XXL y ofrecen una posición natural para tus sesiones de entrenamiento. Las ruedas de la parte inferior del aparato facilitan el desplazamiento de la máquina de ejercicios por toda la casa. Esto hace que sea fácil de almacenar una vez que hayas terminado su entrenamiento. Manténgase en forma con la bicicleta elíptica Sport Tech CX640, que ofrece varios programas de entrenamiento. Trabajará sus músculos abdominales, sus piernas y sus glúteos. En total, 26 programas innovadores con informes detallados sobre la velocidad, las calorías quemadas y mucho más. La moto está equipada con sensores digitales y una consola inteligente. Puedes utilizar la aplicación de tu smartphone para conectar la terminal multimedia o mediante Bluetooth. El CX640 cuenta con sensores de frecuencia cardíaca incorporados en los que puedes controlar tu frecuencia cardíaca durante tus entrenamientos. La Sport Tech CX640 es el aparato perfecto para los que quieren hacer cardio en casa. Es de color negro y mide 1570 x 660 x 1670 mm. Se puede desplazar gracias a las ruedas situadas en la parte inferior del aparato. Puedes tener tu botella de agua al alcance con su soporte para botellas. Los grandes pedales son antideslizantes, lo que garantiza su estabilidad. Puedes soportar hasta 120 kilogramos. La bicicleta elíptica es para los que quieren combinar tecnología y fitness. La Maxxis Container es una opción popular gracias a sus pedales planos y su larga zancada de 54 centímetros. Hacer ejercicio nunca ha sido tan divertido. Esta máquina te mantendrá en forma en la comodidad de tu propia casa. La máquina realiza agradables movimientos de carrera ideales para quienes desean seguir haciendo ejercicio en casa. El Cross Trainer contiene 12 programas de entrenamiento preestablecidos y una memoria libre para guardar nuevos perfiles. Puedes controlar todo con el ordenador de a bordo. Esta pantalla LCD te ofrece información necesaria para conocer tu ruta, tu velocidad e incluso el número de calorías perdidas. Además, dispondrás de información sobre tu pulso y tu frecuencia cardíaca. También puedes conectar tu smartphone al Bluetooth del dispositivo. Para un mejor seguimiento, también puedes descargar la aplicación iConsole Plus disponible en App Store y Play Store. Ya equipado con sensores situados en las barras de apoyo, el dispositivo muestra tu ritmo cardíaco en su tablero. Con su ergonomía funcional, esta máquina te permitirá tener un entrenamiento saludable en todo el cuerpo. Ahora estamos viendo el Scandica Cross Trainer Carbon Pro. Esta elíptica trabaja aproximadamente el 86% de los músculos del cuerpo. Así que este año no te apuntarás a un gimnasio. Disponible en dos versiones, plata y negro, mide 158 x 60 x 117 centímetros y puede soportar un peso máximo de 145 kilogramos. La ventaja de esta máquina es que puedes moverla de un lado a otro e incluso plegarla una vez terminada la sesión. Puedes elegir entre 19 programas de entrenamiento diferentes. Podrás acceder a ellos a través de la pantalla frontal de Cross Trainer. También puedes introducir tu información como tu edad, peso, etc. Es ideal para aquellos que quieren controlar su índice de masa corporal. El dispositivo tiene sensores táctiles, así como una correa para el pecho, para controlar el pulso y la frecuencia cardíaca. Para mejorar tus entrenamientos, puedes conectarle el Bluetooth y controlar la aplicación desde tu teléfono móvil. En cuanto a la detención, el sistema de frenado es magnético. Y como era de esperar, silencioso. Requiere poco mantenimiento. La Scandicac Cross Trainer Carbon Pro es perfecta para los principiantes y profesionales. La Sportstech CX-2 es la elíptica definitiva. Es la pequeña joya ecológica de esta lista. Funciona sin electricidad gracias a su sistema de autogeneración. Básicamente generas tu propia energía durante tus entrenamientos. Puedes trasladar su máquina de una habitación a otra con la ayuda de sus ruedas. Este equipo mide 142 x 62 x 171 centímetros y puede soportar hasta 120 kilos. Puedes sacar el máximo partido de esta máquina con aplicaciones de fitness como KinoMap, que te ofrece la oportunidad de sudar de pies a cabeza. También puedes conectarte a la consola Bluetooth de la elíptica si utilizas tu teléfono móvil durante la sesión. Esta Sportstech tiene 24 programas de resistencia diferentes. Sea cual sea el nivel que requieras realizar, los 27 kilos de masa inercial mantienen tus movimientos suaves y naturales. Al frenar, el sistema de ralentización es silencioso y progresivo. Esto te permite detenerte con seguridad, incluso en los programas más intensos. La Sportstech tiene un soporte para botellas. El dispositivo viene con un manual de usuario. Este equipamiento deportivo es ideal para los que se preocupan por el medio ambiente. Echemos un vistazo al Spirit Fitness XC 195, una bicicleta elíptica con una gran variedad de programas y funciones. Puedes optar por configurar tu programa manualmente o elegir los predefinidos. Hay un total de 40 niveles de resistencia que puedes aumentar o disminuir en función de tu nivel de motivación. Para poder cambiar los ajustes según sea necesario o para tener una visión del salpicadero independientemente de tu altura, la consola sigue siendo ajustable hasta 10 grados. Además, los pedales son antideslizantes y están inclinados 2 grados para que tengas una posición natural y cómoda. El Spirit Fitness tiene una pantalla de 19 centímetros que muestra el tiempo, la distancia, la velocidad y las calorías quemadas. Esta máquina pesa 85 kilogramos y mide 177,8 por 55,8 por 165,1 centímetros. Es fácil de transportar gracias a sus ruedas integradas. La zanzada es de 51 centímetros y puede soportar un peso máximo de 160 kilogramos. El volante de inercia pesa 13,5 kilogramos. Hay un altavoz integrado en el salpicadero para los que prefieren la música mientras hacen ejercicio. Terminamos el ranking con el Bowflex Max Trainer M3. Esta bicicleta elíptica ofrece una rápida pérdida de calorías. En solo 14 minutos, utilizando los movimientos de las piernas de un stepper mientras se utilizan los brazos, se pueden quemar calorías rápidamente. Establezca sus propios objetivos o indique la cantidad de grasa que desea perder utilizando el dial. El Bowflex tiene dos programas de entrenamiento completos y 8 niveles de resistencia. De color negro con bordes rojos, se integra perfectamente en su hogar. Este equipo deportivo pesa 65 kilogramos y puede soportar un peso de 130 kilos. La Bowflex está hecha de plástico y aluminio, lo que la hace razonablemente fuerte. Puede moverlo de una habitación a otra gracias a las ruedas. También puedes comprobar tu ritmo cardíaco con el cinturón pectoral incluido. A los que quieran hacer un buen ejercicio en poco tiempo, les gustará sin duda este modelo. Y ya está, hemos llegado al final de nuestro video. ¿Ya tienes una elíptica que utilizas en casa? Cuéntanoslo en los comentarios. Y si quieres saber más sobre nuestros videos, suscríbete a nuestro canal. No olvides activar la campana de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. Por nuestra parte nos despedimos y nos vemos pronto. ¡Gracias!